¡Suscríbete al canal! ¡Estoy muy bien, hermosas! Hoy es 5 de diciembre y aquí estoy, hermosas. Empezando mi día, ya me bañé. En el principio del video me estoy quitando el pelito que tengo. Ahora el jueves que vaya, espero que no me hagan más quimio. Que solo me pongan la inyección, creo que es para las hormonas, para que me puedan operar. Porque ya me decidí, no fui al hospital por dos semanas. Y la cita la tengo para este jueves. Y a ver qué me dicen, hermosas. A ver cuándo va a ser la cita para la operación. Ya me estoy cuidando bien mi alimentación. Y aquí estamos, hermosas. Estoy bien, gracias a Dios. Estoy más contenta. Mi Señor Jesús, gracias a mi Señor Jesús. Padre sea la gloria y la honra. Gracias a Él por dejarme estar aquí. Por dejarme estar bien. Por dejarme platicar con ustedes. Mis amigas hermosas, preciosas. Aquí estoy, hermosas. Me siento más motivado, más motivada, más viva, más llena de energía. Dios, hermosas Dioses, es tan maravilloso, tan increíblemente hermoso, poderoso. Él hace lo imposible posible. Y Él cuida de sus hijos muchísimo, hermosas. Para Él, contra Él nadie, hermosas. Y a los hijos de Dios nadie los toca. Y yo me siento muy bendecida y protegida por Él. Porque si no fuera por Él, yo ya no estuviera aquí. Tal vez ya me hubiera ido de este mundo. Pero gracias a Él por su misericordia, es que estoy aquí. Y sí, hermosas, voy a empezar mi día. Les voy a enseñar mi outfit. Me llevo todavía, no me puse zapatos todavía. Me puse esta playera rosita y este humayón. Que me tapa acá la pompa. Este es mi outfit de hoy. Y aquí, ¿desde cuándo me hice esta rasgadura? Que con esa esquimia o cualquier accidente que yo tuviera, que tengo en las manos, cualquier rasgadura, es como mi piel está muy sensible. Miren, mi piel es cerquita, amor. Tengo pequitas. ¿Ven? De acá del otro lado. Tengo pequitas. Y miren aquí mi rasgadura. Me rapeé, me rapeé. Me, este, ¿cómo se dice? Me pasé en la máquina y al principio del video paso donde estoy. La mala costumbre que tengo mirarme yo aquí, tengo que mirar acá, ustedes, hermosas. Y hasta aquí estoy hermosa, sí, aquí estoy mi pinito. Ay, mi osito, mi osito. Sí, mis preciosas, espero que ya estén bien. Ahorita voy a llevar a Judy y a David a la escuela. Ahí apenas la voy a levantar y ya es bien tarde, hermosa. Son las 7.56 y me tengo que hacer mi té de guanábana. A ver si ahorita les digo cómo hacerlo. Ya se secaron las hojitas que me mandó mi mamá. Y, este, me lo había hecho, pero como no había grabado mucho, no les había grabado. Pero, este, gracias a Dios que hoy amanecí con ánimos y aquí vamos. Ay, Judy, para mucho tiempo, para mucho tiempo. Primeramente, Dios, porque él me va a quitar la vida cuando él decida. Este, y sí, hermosas, aquí estamos. Ah, que estoy viendo, este, la tele. Bye. Hermosa, ya está lista Judy, ya está lista David, Judy. Hola, saluda, mami. Dile hola, muchachas. Hola. Hola, muchachas, dile. Hola, muchachas. Hermosas. Le agarró la tos. Le agarró la tos. Le agarró la tos. Hola. Saludo a Mari. 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 Mari, saludo, dile besos, hermosa, dile. Mari, Mari. Mari, dile. Besos para ti, Mari Low, dile. Mari. Mari. Y para Kenia. Kenia. Beso para Kenia. Beso para Kenia. Besito. Beso para Consuelo, Consuelo. Mi bebé. Aquí está David, ya listo. A veces se les hace tarde, hermosas, estos chamacos, y tengo que levantarme bien tempranito para que ellos no se les haga tarde. ¿Qué, mi princesa? Ven, te ayudo. Ya, hermosa, me voy a poner mi chamarra. Voy bien combinada. Llevo verde, la chamarra, los celnits, color guinda. Aquí me queda un poquito, este, como que me queda un poquito apretado de aquí, hermosas. Este, ah. Vámonos, hermosas, vámonos, eh. Hermosas, ya llegué. Está bien frío. Este, sí, hermosas, este, ahora que, que es primeramente Dios que ya se me quite esto por completo, que ya salga de las, la cirugía que me van a hacer o todas estas de las quimioterapias. Me tengo que poner a trabajar, a hacer algo, porque eso como que me mantiene, este, ah, se me olvidan los problemas, se me olvidan las cosas. También esto de hablar con ustedes, me ayuda demasiado porque veo comentarios tan maravillosos, esos comentarios tan hermosos, maravillosos. Eh, me ayudan demasiado. Gracias, mis reinas, mis amigas, princesas, mis amigos. Este, ahora sí ya voy a tener que, ya voy a empezar, no tener, ya voy a empezar. A checar mis mensajes, los, ah, en Instagram, en, en Facebook, casi no me meto, casi no me meto en Facebook, hermosas, pero voy a adverterme. Este, por ustedes, mis reinas, mis amigas, princesas. Y ya, este, ya llegué. Me va cayendo. Siento una llamada hermosa, sí. Pues es el video de las cosas de Navidad, ya se fue yo. Se está apagada con la calefacción. Me está doliendo mi pecho, hermosas, miren, no sé si notan la, como que aquí hay una, miren, se ve, y aquí no, hermosas, pero aquí se ve como, miren, se siente duro. Perdón, perdón, no se ve, no sé qué es lo que me está haciendo mal, este, y yo pienso que, tienen razón, hermosas, en decirme, este, mi pecho ahorita lo cargo así, me duele, me duele. Y lo tengo duro, ya estaba bajando mucho el pecho, el tumor, ya sentía yo que estaba bajando, se sentía más aguadito. Y ahorita lo estoy empezando a sentir duro. Este, pero, tengo que, ahorita ya me compré mis verduras, este, les voy a enseñar lo que compré. Para cuidar mi alimentación, a ver si no se corta, hermosa, ese reloj no lo he podido arreglar. Este, les voy a enseñar lo que compré, mis compitas. Ahora aquí voy a, este, compré, ay, hasta la chanda, ahorita voy a limpiar. Y tengo unos paquetitos que abrir. Miren, no sé si conozcan esta, hay personas que no les gusta porque huele, es, este, quelite o pipisa, no sé cómo lo conozcan, pipisa o quelite. Este, suponiendo, puede hacer un frijol, arroz, unas chuletas, o unas pechugas de pollo, y una salsita de morcajete. Y vas echándote el taco, y le das una mordida a la hojita, pero bien lavadita, y, mmm, deliciosa. Compré jitomate, este, pues voy a hacer arrocito. Disculpenme por esto, hermosa, pero miren, me vinieron a, a, como a, a rellenar las, las cosas que estaban así como, pintura así, rasgada. Y sí, compré mango. Este, y a los niños le compré este pechuga, viene aquí en la bolsa. Pechuga para hacerles así, asadita, con arroz y frijol. Y compré este, chuleta, ahumada. Porque se le antojó a Kevin, pero le digo que hoy le voy a hacer las pechugas. Un arroz y frijol, una ensaladita. Compré brócoli. Les dije que les iba a hacer ensalada. No me nos gusta, mami. Pero no, tienen que, así como yo voy a, me voy a cuidar también a ustedes, los voy a cuidar, les digo. Los frijolitos sin mucha grasa, el arroz sin mucha grasa. Este, antes le echaba yo mucho aceite a la comida y ahora trato de no usar mucho aceite, hermosa. Traje zanahoria porque me voy a hacer mi ensalada. Voy a hacer brócoli para mí. Espinaca orgánica. Y traje ejote también para mí. Y a ellos también les voy a dar. Calabacita. Y este, este almuerzo es lo que traje para, para mí. Ay, kiwi. Kiwi, se me olvidó tener manzana verde. Me gusta echarle manzana verde a las ensaladas. Y este, ahorita quiero hacer el video de mis compritas de Victoria's Secret y de, de la otra de las cremas. Este, hermosas, este. Oh, compré ajo para, esto me la tomo, bueno, como les dije aquel día. Como las trozo en pedacitos pequeñitos y me la tomo en ayuna. Y este, para alcanizar el cuerpo. Y sabe lo que se me ha olvidado, comprar el bicarbonato, hermosa. Si compré este. Pero solo hagan de cuenta que le he hecho unas pequeñitas. Nada más para que agarre poquito de sabor, no le voy a echar todo. Este, aquí tengo unos paquetitos pendientes de abrir. Voy a decir los nombres. Este, voy a abrir, ahorita voy a abrir, abro este, uno. Y en los otros voy a abrir uno de Miriam Romero, hermosa. Ya me llegó tu paquete, mi reina. Lo voy a abrir en el vlog de mañana. Ahorita voy a abrir el de Olga Hernández. Uno nada más. Y ya mañana en el otro vlog. Voy a abrir el de, en el vlog de mañana. Este, voy a abrir el otro paquetito. Y ahorita voy a abrir este, que es de Olga Hernández. Gracias, Olga Hernández. Gracias, mi reina. Que Dios te bendiga. Vamos a ir aquí, con la silla, para que me miren más. Alegre, positiva. Sí, positiva. Mi Olga Hernández, gracias. Este, jade, ya lo vi abierto. Y cuando vi, ya estaba sacando, porque jade, hermosa, jadecita. Ahorita está durmiendo. Jade, 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 jade. Me agarra los perfumes, les quita esta bolita de aquí. Se los quita. Y yo, a veces, ya no, los perfumes así ya no funcionan. Y les quita todo eso. Y no, hermosa, jade. Y abrió la caja, me abrió la otra. Este, voy a abrir, hermosa, jade. Jale, no me haya sacado la cartita. Olga Hernández. Vamos a abrir la cajita, mi reina. Besos. Viene, ay, viene este hermoso gorrito. Gracias, voy a, voy a usarlos, hermosa, porque. Ya me decidí salir, pero, me, me dicen pelona. Pero me encanta, soy una pelona hermosa. Este, me la voy a quitar. Tan, 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 yeah. Qué hermosa, qué hermosa. La belleza que está aquí resalta siempre hermosas, no importa. Peloncita. Ay, me gusta, me gusta, me amo, me amo. Judith, hermosa. Este, me voy a poner este gorrito. Se ve que está calientito. Y voy a empezar a usar los demás que me mandaron. Este, poco a poco, hermosas. Téganme paciencia. Miren qué bonito. Ay, así. Ay, cuando, hermosa, ahorita, déjenme, empiezo a abrir los paquetes. Lo que viene aquí. Viene, ay, otro gorrito. Hermosa, esto se lo voy a dar a Judy, porque a Judy le gustan así con brillito. Miren, Olga, muchas gracias. Olga hermosa, está bien bonito. Tengo, wow, una bolsita. ¿Se acuerdan que traigo la rosita? La rosita que me mandaron, esa la traigo. Miren, ahí voy. ¡Ya regresé! Miren, hermosa, esta es la que me mandaron, me mandó mi amiguita. Y siempre la uso. Y este, miren qué bonita, bonita. Hermosa, gracias. Este, a la rosita la voy a cambiar por un tiempo y voy a cambiar esta. Y también a mi amiga Lidia Petunia las voy a usar. Este, gracias, hermosa, holguita. ¡Oh, wow! Estos productos son bien caros, por lo que yo he visto, son bien caros. Miren, For Life. ¡Productos For Life! ¡Wow! Amiga, holguita, gracias. Estos productos, por lo que yo sé, son muy caros. No sé cómo tomarlos. ¡Wow! Ahorita me los voy a empezar a tomar, sí. ¡Ay, gracias, amiga! Miren, y me mandó varios de estos. Gracias, hermosa, que Dios te bendiga. ¡Wow! Yo he oído mucho de estos productos. Y me mandó seis. Gracias, mi reina, de veras, que este lo Dios te lo multiplique. Le voy a quitar el este porque no quiero que vean la dirección ahí abajo cuando bote las cajitas. ¡Oh, aquí está ahí su número! Para preguntarle a ella cómo se toma. Tiene vitaminas A, vitaminas C, D. Y tiene todo esto, miren. Yo he oído mucho de esto, que me lo recomiendan demasiado. Gracias, amiga, que Dios te lo multiplique. Yo necesito información de este producto. Este... Y aquí vienen los números. Olga Hernández, gracias, amiga hermosa. Aquí viene una cartita. Olga, gracias. Este... Estoy leyendo tu carta. Este... Aquí vi que dice... Me escribió palabras tan hermosas. Gracias, mi hermanita preciosa. Gracias. No sé. Es algo tan bonito, hermosas, porque... Siento tan hermoso, hermoso, para leer palabras así. Y de todas las cartitas yo las tengo guardadas en mi casa. Gracias, Olga. Olga, este... Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Este... No sé si te moleste que yo ponga aquí tu información, para que te contacten, porque a mí me han comentado mucho de este hermoso producto, que es buenísimo. Y me emocioné, porque me han mencionado mucho, pero... Hermosa, Olga, muchísimas gracias. Te lo agradezco muchísimo. No sabes cuánto. Muchas gracias. Y este... Seguirá también siendo mi bolsita. Y yo amo a mi bolsita. La amo mucho. Soy... Me voy a tomar este. Este me voy a tomar ahorita. Y este... A ponerme a limpiar. A... A cocinar. A... Ay, ay. Perdón. Quiero limpiar primeramente. Este... Y gracias, mamocita. Hermosa. Muchas gracias. Este... A limpiar. A limpiar. Ay, hermosas. No quiero alargar mucho este video. Discúlpame. Me está dando... Me está queriendo darme el sueño. Ay, no, no. No lo voy a permitir. Tengo que... Ponerme a limpiar. A cocinar. Y este... Las quiero mucho, ¿ok? Besitos. Hermosa. Me quité mi gorrito porque aquí estoy. Ya me estaba calentando la cabeza. Olguita hermosa, te voy a contactar porque... La verdad que si me quedé... Ay, ahí está hermosa. Ay. Ya le puse las seis onzas de agua. Ahí se eran seis onzas. Y yo la voy a tomar. Ay, gracias, amiga. Gracias. Es una bendición. Ya ni he guardado la... Esta me emocioné. La compré. Aquí dice seis onzas de agua. Dice... Mixed with water. Six onzas cool. No, mixed with six onzas. Cool water or juice and shade water. Ay. En inglés. Estoy estudiando aquí en la casa, pero estoy estudiando. Y luego Kevin me enseña, ¿no? O sea, no es de que me diga... Ay, mami, ¿cómo es? No, le digo... Papi, ¿me puedes decir cómo se dice esto? Dice, sí, mami. Y yo te ayudo siempre de buen... No me dice, ay, mami, ¿cómo molestas o esto? No, siempre. Sí, mamita, yo te ayudo. Dime qué quieres aprender. No, mami, esto se dice así. No se dice... Sí, lo estás diciendo mal. Y me gusta, mi niño, que me ayude. Así poco a poco la voy aprendiendo. Sí lo entiendo, hermosa, pero no... No lo puedo hablar mucho. Y ya cuántos años aquí soy una burra. También me tengo que tomar mi ajo. Y este... Tengo que comprar mi bicarbonato. En el nombre de mi señor Jesús, que me haga bien. Gracias, holguita hermosa. Ya se lo voy a tratar todos los días de tomármelo. Te voy a contactar porque me han dicho que es un producto muy bueno. En el nombre de Dios. Está rico. Ay, hermosa. Bien, delicioso. Muchísimas gracias, mi reina. Voy por lo menos a la escuela, hermosa. Se me hizo tarde. No se nos quita. Los frijolitos. Ya, listos los frijolitos. Con chiquito adentro. Con poquita grasa los freí nada más. Con el arrocito. Hermosa, ya voy a servir este... El frijolito. No hay ni dónde poner mi celular. Y mi miel de cocina. No hay ni qué. No hay ni dónde está. El frijolito. No hay ni dónde está. Quiero decir, qué estado le pas. Ya me vine a recostar tantito Me merezco un receso Un tantito de receso Me vine a acostar, ahorita me voy a ir a bañar Las niñas se durmieron las 3 Gracias hermosas por todo su apoyo Ahorita me voy a dormir unos 20 minutos Y ya me levanto, ok? Besitos ¡Ah!